No hay problema entre una cosa y otra vez No, que nos llevamos la primer No, la primer me la llevo yo ¡DEMASIA! ¡La concha de tu madre! Puto de mierda Andá a decirle 4 a tu vieja Ay, perdón Le tenía un poquito de bronca Estoy dando agresivo Parece que me metió el cuarto balazo 4 veces Me lleva la chingada Si, yo estaba por ahí a ayudar, pero... No te lo copes No te lo copes Estoy llevando el G Se poncha, va a estar chido ¡DEMASIA! ¡Conchudo de mierda! Vení acá, cajetudo Vení, que Demacia te quiere decir una cosita La cajeta de tu madre Vení, cajetudo ¿A dónde te vas? Gracias.